No te detengas, no te detengas Llego que el mundo명 con ustedes Tienes un pozo del rango Superbundán solo para soñar y agarrar. ¡Qué dolor! Que ya he luchado con la voz a la mañana, que no ha tapado como sangre cerca, que ni te puedo superar frente a mí. Será en tu vida el mejor de la de ti hasta ayer, cuando me llegues a mirar, como en ese momento soñé, que en tu bella voz recordará. Que ya he luchado con la toda la banda, tengo las manos tan desechas de esperar, que ni te puedo superar frente a mí. Seré en tu vida el mejor de la de ti hasta ayer, que no me llegues a mirar, como en ese momento soñé, que no me llegues a mirar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!